Ok gente, venga, vamos a reaccionar a las cosas que mostraron hoy en el directo de Hi-Res Porque va a ser la nueva season, mostraron varias cosas, no lo vi en directo porque no pude Pero pues vamos a reaccionar aquí con ustedes, ¿con qué empiezo? Empiezo con el mapa de Slash y terminamos, o empiezo con Shiba Vamos a empezar con Shiba, que a ver, ya sabemos que Shiba va a ser el nuevo dios Porque lo dice en el título ahí, me lo spoilearon Vamos a ver que tal Shiba va Let's go Esperate, vamos a quitar los subtítulos que no me gustan ¿Es Ganesh? Vale, es Ganesh, si es Ganesh Esperate, ¿está en Full HD 4K? No, está, está en 720, ¿por qué? Nuestro viaje ha sido arduo Tiamat nos ha dividido, pero no más Pero, Lady Bellona, ten mucha confianza, Merlin Están guayos, ¿qué si no estén listos? Entonces, se caerán unidos ¿Cómo les mama Bellona? Es que, ¿cómo les mama, cabrón? Si no la sacan en una puta cinemática, se mueren ¡Mira a Pared Viz! A ver cuánto tarda en morir Y no hacer nada en la batalla Poca broma, la cinemática está mamalona, eh Están peleando contra Tiamat Gilgamesh, mira a Gilgamesh A ese señor sí se le puede ver, a Gilgamesh Es alguien a quien sí se le puede ver en las cinemáticas Gilgamesh me cae bien Tranquilos gente, no puede morir Porque es Bellona Y la tienen que sacar en la siguiente cinemática Que vayan a sacar para el próximo dios Bellona, Bellona es eterna O sea, el culo de Bellona Uh, míralo, está Sheila Madre mía, ¿va a poder teletransportar gente? Dios En cuanto a Lore va a ser más poderoso Que se usa, eso sí estoy seguro Sí, Sheba era como la mega eminencia Bellona, ¿la calmó? Con el poder del corazón Sheba Madre mía El Shebas Mi equipo favorito de fútbol, gente ¿Qué decía? La era dharmanica La era dharmanica Madre mía Recuerdo que a Sheba no la habían sacado Porque como que tenían miedo De que la gente de India Se enojara Porque como Ya había Antecedentes de que Con anteriores dioses Del panteón hindú Se habían enojado los hindús Como que les daba miedo Sacar a Sheba Que era como una Un pop dios Porque se les iban a venir encima ¿No? Sheba No peleen Se detiene la guerra Efectivamente El resumen de esta cinemática es Llega Sheba y No peleen Listo Mi pana Tengo un buen día Y te amas así de como Ah bueno Panas Este Ah sí No habían sacado a Sheba Por eso Porque tenían miedo De que La comunidad hindú Que juegue Smite Uf No vayan a ser muchos Cuidado De seguro Son más que la comunidad Latinoamericana Que juegue Smite No se vayan a enojar Pero yo creo que ya Se dieron cuenta De que Este juego No lo juega Ni su puta madre En India Este Así que Pues eso Al final Ya decidieron sacarlo Porque ya tenían a Sheba Planeado desde hace mucho tiempo Vamos a ver Quiero ver detalle a detalle Que pedo Ahora sí vamos a Activar los subtítulos Porque hace rato No presté atención Mucho a lo que decían Ve cómo les mete el buffo ¿Eh Belona? Pero ya En serio Jaires Por favor Jaires En serio ¿Cuándo ¿Cuándo vas a dejar De milkear Las dulces tetas De la putísima Belona? ¿Cuándo vas a dejar De coger a Belona Y hacerla así Y exprimirla Como el meme este De De Del de los padrinos mágicos Cuando Timmy coge a A Cosmo Y lo exprime así Así Jaires Se está exprimiendo A Belona Y en cada putísima Cinemática que sale Ahí toma a Belona Toma a Belona Toma Toma ¿Por qué? Porque Es como El símbolo Unificador De todo el fandom ¿Por qué? Es una mujer Empoderada Posiblemente Es lesbiana Ahí tienes A los LGBT Es una Mega waifu Ahí tienes A los pajeros Y Pues eso ¿Qué quieres? Es como Super cool ¿Sabes? Peleas super chingón O sea Como que englobas Todo con Belona Pero ya estoy Como un poco Harto yo De ver a Belona En toda la cine Eso sí Por lo menos Aquí no vimos a Zeus Que se lo están agarrando A putazos Me gusta la parte De De Caripdis Joder El framerate El 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 framerate Aquí se fue a la mierda Directamente Pero entonces es Caripdis Contra No Caripdis y Tiamat Contra el rey Arturo Y Y Belona Y Morgana también está Del lado de Caripdis Y de Tiamat ¿No? Mi waifu es Sila Mi waifu es Sila Y Caripdis también Eh ojo eh El FBI Te tiene la mira El 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 Megatron Metiéndole putazos A Zeus Ahí Y Zeus Ayuda Banda Belona es tan Empoderada Que come papaya Y Y berenjena Por igual Agarra parejo Yo creo que sí Eh Lo que Lo que me gustó Eso sí Es ver A Ganesh Porque Ganesh Casi no Bueno Nunca lo hemos visto En una cinemática Creo yo Y Me gustó ver A un dios Que Se le ve poco En una cinemática Por lo menos Lanza esta Yo diría que puede ser Un asesino Como Kali O un guerrero Pero lo veo más como un guerrero Definitivamente Creo yo Esta escena Esta escena me gustó Ahí con todos los panteones Son de un chingo ¿No? El vudú El otro El hindú El polinesio ¿Qué es ese? Ese no sé cuál sea Creo que es el egipcio No, el egipcio está allá abajo Ah, no No, ese es el romano Son un chingo de panteones Cuando lo ves así Dices A la verga Son un chingo Yo pensaba que no eran tantos Pero cuando ves esta imagen Dices Son un verguero Lo apodaron el destructor Fenrir De ahí saca tus conclusiones Ok Va a ser un asesino Es guerrero Fuente mis huevos Se empiezan a liar ahí A besos Te imaginas Cogen ahí Orgea grupal Para celebrar Que somos amigos Pues bastante bien Me gustó mucho Me gustó Me gustó Me gustó esta cinemática Estuvo bien A pesar de que sale de lona Este Pero Tiene acción y eso Ok, gente Estos son Los nuevos dioses Que van a salir Me imagino yo Dice Smite 2022 Got Lineup Season 9 ¿Vale? Siempre sacan Últimamente estos años Han sacado como un trailer Que da pequeños guiños A los nuevos dioses Que van a salir Dentro del juego Y pues Igual y podemos sacar Unos cuantos dioses A ver si descubrimos Cuáles son todos En el anterior Acerté A casi todos Porque el último A ver, dije que el último Podría ser Atlas Pero Yo Tenía Tenía como que algo Aquí adentro Que quería que fuera Un nuevo dios maya Así que dije ¿Qué era? Guapatún, ¿no? No, no Guapatún Ya no me acuerdo Cómo se llamaba Era un dios maya Al final no fue Al final sí fue Atlas Que era lo más obvio Pero algo dentro de mí Quería creer que iban a sacar Un nuevo dios maya Por fin Pero no A ver este año A ver cuántos Cuántos acertamos Se viene Quetzalcóatl Lo dudo porque ya está Ya está Kukulcán Desde el principio La señora del lore Tremendos magumbos Que se carga la señora del lore Como mínimo Copa C Yo creo que llega Copa D Cuidado A ver Destrucción Creación Tenemos a Shiva A un lado gente La voy a respetar El rey de Jade Cabrón Van a meter al rey de Jade Ojo Va a ser uno Del panteón arturiano Porque Voy a poner los subtítulos Aquí sí Para que Entienda bien Lo que andan diciendo De ese no pille referencia Sé que uno era Del panteón arturiano Pero este no sé quién sea ¿Es Hawái? Dime que por favor Es el panteón polinesio Porque no han metido A nadie más Que la putísima pelea Un pollo Mucho como nuestro principio Es una celebración La viaje Entre las calles Para revelar Porque es Lo que nos unita Las estrellas Con las cuerdas Así finas Como el cielo ¿Qué cuerdas Tendrán Para ti? No te voy a mentir No entendí Una putísima mierda Después del del panteón Del panteón arturiano No guaché una puta mierda De ahí para adelante ¿Para qué te miento? No entendí las referencias Después de que dijo Lo de la mesa redonda De ahí para adelante No entendí una puta referencia Buena referencia A la última cena ¿Era la última cena Amigos míos? ¡Jisus! ¡Se viene Jisus! Van a meter a Jesús No les van a llegar A los drops del momento Los drops dicen Que no van a llegar Pero el maya ¿Para cuándo? Eso es mi preocupación Eso es lo que dijo André Exacto ¿Para cuándo Un dios maya? Ya no hay dioses En esto ninguno Me pareció ser un dios maya Ninguno de estos Parecía ser un dios maya Vamos a recapitular Vamos a ir lento Vamos a ir paso por paso ¿Vale? A ver El primero Qué bueno está La señora del lore Este Este es Shiva Ya sabemos ¿Vale? Todo bien Luego Vale Dice que en los cielos Alzándose en las nubes En su majestuoso palacio Con el trono de Jade Esto Yo creo que esto es una referencia Al rey de Jade Que Voy a buscarlo Este No sé si era rey de Jade O príncipe de Jade Es como la deidad principal Creo De los chinos Rey de Jade Emperador de Jade Perdón No es el emperador de Jade Ya tiene emperadores El emperador de Jade Es el gobernante del cielo Según la mitología china Y uno de los más importantes Dioses del Panteón taoísta También es conocido Por otro nombre Más Ceremonioso Que se podría traducir Como emperador Augusto de Jade Nombres chinos ahí Juan Juan No sé qué Los niños Le llaman Abuelo celestial El emperador de Jade Gobierna sobre el cielo Y la tierra Del mismo modo Que los emperadores Terrenales Gobernaron Acá hay un error De De letra Go Gobermaron Era Gober Naron Ah no Si son dos letras Ah vale Es que se juntó la R Con la N Parece una M Gobernaron Perdón Con culpa mía Soy disléxico Lo siento Un día sobre China Él y su corte Son parte de la burocracia celestial Que a imitación De la antigua China Gobierna sobre todos Los aspectos De la vida humana Desde el siglo ¿Qué es? Nueve Fue también El patrón de la familia Imperial Imperial Vale Este fijo es El emperador de Jade Vale Si o si Ok El emperador de Jade Luego Después se viene aquí A la mesa redonda Para aquellos que no buscan nada Más que el honor Para aquellos que juraron Eh El Oath ¿Qué era Oath? ¿Sabes qué es Oath? O A T H Creo que es juramento ¿No? Oath No sé A ver Traduco Tor No sé qué es Oath Perdón gente Oath Juramento Vale Juramento El que tomó clases Inglés El es tú Oye ¿No estaba tan mal? Dije ¿Qué dije? Dije algo como juramento ¿Sí? Ah sí Dije juramento Oye ¿Por qué le preguntan No sé No estaba seguro O sea Fijo es del panteón arturiano ¿Vale? Puede ser Exacto Lo que dice André Puede ser Lancelot Y había otro Eh Mordred ¿Se llama Mordred? Ahorita lo busco Lo más seguro Es que sea Lancelot Porque Mordred Hay una referencia A una skin De De Aquiles Dentro del juego Se llama Mordred ¿Vale? Tiene que ver algo Con ese sujeto Vale A ver Voy a buscar Al Lancelot Perdón A ver Pero voy a buscar Al otro Mordred Mordred Sir Mordred Es un personaje De la mitología Celta Hijo incestuoso Ojo cuidado Del rey Arturo Y de Morgana Ojo cuidado Eh Cuidado Conocido por Haber sido asesinado Por el rey Arturo Y al mismo tiempo Acabar con su vida En la batalla De Camlan ¿Vale? Eso es uno El tal Mordred ¿Vale? Y también está Lancelot Que me suena más A que sea Lancelot Porque Lancelot Es más como Como más bueno ¿No? Mordred Era malo Lancelot Pues eso Era más pana Y por lo que Dice la señora Esta de Lore Suena como Alguien bueno También llamado Lanzarote En castellano Es uno de los caballeros De la mesa redonda Perteneciente Al conjunto De las leyes Artúricas Era el más fiel De los caballeros Del rey Arturo Y jugó Un papel importante En muchas de las victorias De Arturo Lancelot Es conocido Principalmente Por su historia De amor Con la reina De Ginebra La esposa De Arturo Y el papel De Y el papel Que desempeñó En la búsqueda Del santo Grial Ojo Cuidado Nos salió Chapulín Le estaba chapulineando A la esposa Al rey Arturo Cabrón Eso no es de amigos No era su pana También es conocido Por ser El amigo más fiel Del sobrino De Arturo Eric Eric Gwendoline Su primera aparición Como un personaje Principal Está en Lancelot El caballero De la carreta O Lancelot En prosa Que fue escrito En el siglo X X 12 Vale Perdón Hace mucho tiempo Que no son los romanos Lancelot Es amiguis De infancia De Arturito Aguas Fenrir Cuidado Eh Lancelot Cuidado Cuidado Eh Que paso ahí Lancelot Como que su historia De amor Con la reina Ginebra La esposa De Arturo Arturo Compañero Arturo Una checada Eh Que paso ahí Arturo Te andan comiendo Los mandados Este Venga Siguiente Esta no entiendo La referencia El emperador De China Eh Se llama Xin Huang Lancelot Lancelot Tú puedes ser Víctima De un chapulineado No Eran hermanos De leche Para el tercero Busca a Bali No Para el cuarto Te refieres a esto No Por qué los subtítulos Se pusieron ahí En alto Ah Los puedes mover Vale Espérate Balin Tal vez sea Juana De arco Arturo Como una espada Pero tremendo ser Eh Tremendos cuernos A ver Voy a leer los comentarios De aquí Dicen que puede ser Balin Ahorita buscamos a Bali Luego hay Por aquí hay luego Comentarios que te dicen Cada una Mira acá hay uno Lancelot Bali Parece que sí Bali Copiar Dice que El emperador de Jade Puede ser mago Lancelot Asesino Lancelot va a ser Un guerrero Que no veas Lancelot va a ser Un guerrero Que no Que no veas Compañero Quiero ver Quien es Bali Este Bali Hijo de Odín Todos somos hijos de Odín Bali es un dios De la mitología Nórdica Era hijo de Odín Y la gigante Rind Y apenas Se le mencionó Antes de la lucha Que precedió Al ocaso De los dioses El Ragnarok No fue Una divinidad popular Sino una creación De los escaldos Se vengó De Hur O Hur No sé cómo se pronuncia esto Poniéndole Sobre una hoguera Por haber estado Por haber este dado muerte A Baldur Ah Fue este el que mató a Baldur Era además El dios de la luz eterna Y como los rayos de luz Eran a menudo Llamados flechas Ah Por eso La flecha Por eso Caían varias flechas Y después cayó La flecha de luz Vale Siempre se le representó Y veneró Como un arquero Ok Tiene sentido Si definitivamente Es Bali Por esta razón Su mes en el calendario Noruego Es designado como La señal del arco Y se le denomina Liosberi El portador de luz Ya que se sitúa Entre mediados de enero Y febrero Los primeros cristianos Le dedican a este mes A San Valentín Vale Esto ya es otra cosa Ok Ok Es Bali Y si Bali fijo va a ser Fijo va a ser arquero Va a ser un hunter Si o si A ver Y Jure ciego Ah Jure es el que sale En el de Destripando la historia Si recuerdo Haber visto esa parte En el En la historia Bueno en el video Destripando la historia En el de Loki Esto es otra referencia O es como Este tiene que ser Polinesio Si o si Cabrón Este no es lonos Tal vez Pareciera que es lonos Del panteón Polinesio De los hawaianos Voy a ver el comentario Hasta ver que dice Maui 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 No es el de El de El de La película esta De Disney Tú La roca Si no Se llama Maui 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 es Maui Es Maui Maui Nuestro Maui El de Disney Va a haber colaboración Con Disney Amigos míos Es Maui La roca Para los que no sepan El que le pone la voz En inglés a este señor Es la roca ¿Vale? Este Que a ver Obviamente Obviamente Este está basado En la historia Del dios De aquí tomaron La referencia Para hacer la película Yo creo firmemente Espérate Que ya no pude leer ese Yo creo firmemente Que el último dios Va a salir Por como Le presentan Es Baldu Ese es Maui De nada No porque Al final dice un guerrero ¿Algún día meterán A Kronos el titán? Lo dudo Realmente Maui Está recontramamadísimo Según su lore No sé mucho de Maui Si sabía que era un dios Sabía que era un dios O sea Si me sabía eso De que Disney había tomado La leyenda De un dios Pero no No sé mucho Maui Disney Bueno pues Va a haber colaboración Con Moana Amigos míos Próximamente Moana va a estar También dentro del juego Lo cual va a estar Bastante guay Este Vamos a leer Que dice de Maui Maui Es una isla Del archipiélago De la isla De las islas Hawái Administrativamente Forma parte Del condado De Maui Del estado De Ah estoy leyendo La biografía De la puta isla Este Esa era Maui Pero la isla Perdón Este El mito De la creación De Maui Es una historia Sobre el héroe Maui Vale este es el correcto Un semidios Polinesi Un semidios Polinesia Según el mito Creó la isla De Maui Y es también Considerado El creador De las islas Hawái Maui es un héroe Sin ningún poder especial Cuyas hazañas Fueron muy populares Entre los polinesios Y se han conservado Hasta la actualidad Bueno Aquí te echa Todo el mucho texto De cómo nació Maui No me lo voy a echar Todo porque A ver Mucho texto Pero bueno Sí Va a ser Maui Seguramente Este era el que Jalaba el sol ¿No? Tengo entendido Sí ¿No? Porque aquí está Sí Vale Es este Consome 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 Déjenlo Ese streamer Venrir La isla De esa imagen Se parece A la del video ¿Sí? A ver La busco Era esta Pues sí Diría que sí ¿No? Esto es como Como que aquí hay una conexión Y Aquí también O tal vez esta sea la isla chiquita Y esta sea la isla grande Y la cámara está como Llegando desde Desde el ángulo De abajo Pero sí O sea Es Maui ¿Vale? Va a ser Maui Va Perfecto Luego Un pollo Ok Se me hace muy raro Que caiga un pollo ahí Vale Este es muy nórdico Por la calavera Esta que hay acá Había dicho por ahí Alguien El último dios Que va a salir Va a ser Valdur Decían que era Valdur ¿Será Valdur? Dato curioso Hay una especie Alas 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 Nombrada Mausaurus 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 Lol Mamá Brillet Dicen que Mamá Brillet Alguien en el chat Lo puso también Mamá Brillet A ver Vamos a buscar A Mamá Brillet Y vamos a buscar A Valdur El último siempre lo ponen Como súper difícil Mamá Brillet Aquí también dicen Que Mamá Brillet A ver Vamos a buscar A Mamá Brillet Y a Valdur Valdur A ver Mamá Brillet ¿Qué nos tienen que decir? Vudú Bueno Al menos Mira Al menos Van a poner uno Del Panteón Polinesio Y Vudú Si es eso Por mí perfecto Que me suena más A que va a ser Mamá Brillet Porque es Vudú Faltan personajes En el Panteón Vudú Dijeron que ya Lo iban a rellenar Iban a empezar A rellenarlo Este Y Ya hay un nórdico Anteriormente Que es Bali A ver Mamá Brillet En Vudú Mamá Brillet Brillet Es la Loa Del siglo de la vida Que es una loa Son los espíritus Del Vudú Haitiano Vale Es un espíritu De la vida Y la muerte Es además La esposa Del Barón Samedi El Barón Samedi Va a tener Va a tener a su pareja Amigos míos Que bonito es el amor Que vivan los novios Bien Quien Quien constantemente Le es infiel Con mujeres mortales Cancelen todo banda No No Se cancela No Son una pareja Feliz Le está poniendo Los cuernos Este La esposa Del Barón Samedi Quien constantemente Le es infiel Con mujeres mortales Sala Verga Cabrón Tiene sentido Va a venir A meterle Sus putazos Al Barón Samedi Y le va a decir Que le andas viendo A la Afrodita Hijo de puta Que Que andas Que andas haciendo Con esa puta Ven aquí Ven aquí Todos los dioses Ponen Todos los dioses Son unos hijos De puta Cabrón En verdad Todos Yo creo que Los únicos dioses Respetables Son No Los chinos También son Unos hijos De puta Estoy pensando En algún Panteón Que Diría que Los del Panteón Polinesio Si son Panas Diría yo Pero no son Muchos del Panteón Polinesio Tal vez sea por eso Hora de la pareja Disfuncional Son babosas Por naturaleza Espera ¿Qué dice? La mujer Le engaña Con mujeres No el No ¿Sí? ¿Te cae? No A ver Vamos a volverla a leer Mamá 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 Bridget ¿Era mamán? Ya ni sé qué Bueno Aquí dice mamán Bridget Mamán Bridget Es la loa Del ciclo de la vida Y la muerte Es además La esposa De Baron Zamedi ¿Quién? Con el ¿Quién? Hay que aprender a leer ¿Vale gente? A ver Podré no haber terminado La primaria Y ser youtuber ¿Vale? Podré ser imbécil Pero por lo menos Se analizar un texto El quién Denomina Que el sujeto Del cual se está hablando Anteriormente Baron Zamedi ¿Quién? O sea Si Baron Zamedi Es quien Constantemente Le es infiel Con mujeres mortales Va Etimológicamente Su nombre sería Mamá Bridget Se le adora En todo Haití Como la madre De los Guede Y se le suelen sacrificar Gallos negros En su honor Cuando una mujer Queda embarazada ¡Madre mía! ¡Qué potente tú! Vale Ok Vamos a esperar A que acabe Vale Este Sonar cuando una mujer Queda embarazada Para que cuide del niño Se le representa Como una mujer Muy joven Y de rasgos dulces Con el pelo largo De color negro Intenso Y de ojos claros Me van a banear Por decir la palabra Con N Es cierto Su cara está pintada De blanco Eso es Este Tiene un nombre ¿No? Pero bueno Cuando personajes Que son negros Y forzosamente Los cambian A un personaje blanco Tiene un nombre Pero ¿Nombre cuál? Black Ink No, eso es al revés Bueno De forma similar A una calavera Y como Su esposo El varón Samedi Viste un elegante Y laborioso Traje de novia Y siempre camina Descalza De forma Fantasmal El contraste De su cuerpo Casi impuber Con su cara Pintada De esqueleto Recalca El estrecho vínculo Entre la vida Y la muerte Ojo Que se viene Waifu Morenaza De fuego Cuidado No, no Oficial ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué dije? Ahora por la palabra Negro Este ¿Qué quieren? Lo dice ahí en la Wikipedia No es mi culpa Mira Mamá Bridget Es una Es un ser Terriblemente poderoso Pero usualmente Se encuentra Perdida En sus propias Divagaciones Ojo Que está un poco loca Su símbolo Es un gallo negro Ella protege Las almas Que nacen Y guía A las que se van Además se asegura De que las lápidas De los cementerios Estén debidamente Marcados con una cruz Suele pasear de noche Por los cementerios Cantando y bailando Bajo la luz de la luna Le encanta beber ron De pimientos picantes Y recoger flores Bla 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 Ok, vale Nada más ya son descripciones Ok, esa es Mamá Bridget ¿Vale? La cual me suena Más lógico que sea Vamos a ver a Valdur Que dijeron por ahí Valdur Que a estas alturas Yo creo que no sea Valdur ¿Qué es esto? Valdur es un dios De la luz Del sol De verano Y el perdón Él irradia la luz De su escudo De su escudo Y personal Valdur era el hijo De Odín y Frigg Y era amado Por todos los dioses Pronto, sin embargo Estaba plagado De premoniciones En los sueños De su muerte Inminente No creo que sea Valdur No me suena Que sea Valdur Me suena Que es Mamá Bridget Oficial Estamos aquí Para darle cariño A una señora Que le está pasando mal Su esposa Le engaña Yo quiero a Valdur Chingada madre Creo que vas a tener Que esperar Para el siguiente año Servatún No, la otra diosa Ah, vale Yo creo que el Artúrico Es Lancelot O el Caballero Negro Lo más seguro Es que sea Lancelot Por cómo hablan de él Porque hablan como Alguien Bueno Pero El Caballero Negro Es Mordred ¿No? Creo que es ese Y pues eso Mira Lo más seguro Es que el último Efectivamente Sea la señora esta Porque dijeron que En su honor Sacrificaban A un gallo Y que es lo primero Que vemos Cuando pasan A su escena Vemos un putísimo Pollo Que cae ahí En medio de la mesa ¿Por qué? Porque se acaban De chingar al gallo Al pollo Para sacrificarle En nombre de la señora esta Y sí Tiene como que Más estilo Vudú Más que un estilo Nórdico Tiene más un estilo Vudú Ahora que veo las sillas Tiene un estilo Muy Muy vudú Que tal vez Esto último Sea otra referencia Pero no estoy seguro Y vale Ya estaría Eso serían Todos los dioses Que van a salir No te voy a mentir No siento tanto hype Por la mayoría Recuerdo que En la anterior A ver Sentía bastante hype Por Gilgamesh Sentía hype También por Por Caritis Que al final Me terminó decepcionando Y Quería saber Quién era el último dios Pero por este Mira Shiva la verdad A ver Está bien Pero no me causa tanto Hype El emperador Dejad No soy muy De dioses chinos Lancelot Tal vez me da curiosidad Saber que pasa Con Lancelot Bali no me causa Mucho hype Maui Maui tal vez Fíjate Mira los que más Me causan hype Son Maui Y la mamá Y la mamá Ambrillet Porque Tengo ganas De ver nuevos dioses En el panteón Polinesio Y en el panteón Vudú Tengo ganas De ver nuevos dioses Así que son los que Me causan más hype Los demás No tanto Pero Quién sabe Igual ya al final Me terminan gustando Un montón Y eso sí ¿Qué va a ser cada uno? Quién sabe Este sujeto dice Que Maui Puede ser guardián Yo apostaría A que Sheeva Va a ser asesino El emperador De Jade Si posiblemente Pueda ser mago Lancelot Va a ser un guerrero O tal vez un asesino Podría estar bien Para que ya no haya Dos guerreros En el panteón Arturiano Bali Va a ser un cazador Sí o sí Maui Me gustaría ver a Maui Más como un Como un guerrero Pero posiblemente Sea un guardián Y dice Mamán Bridget Mamán Bridget Me suena también A que podría ser Un guardián Porque no me gustaría Verla como un mago ¿Sabes por qué? Porque El varón Samedi Ya es un mago Si el varón Samedi Ya es un mago Y hay Solo un putísimo dios En el panteón vudú No me gustaría Que el segundo dios Perdón Perdón No me Por un momento hice así Este Me gustaría que el segundo dios Del panteón vudú Este Estaba para Juan Que el segundo dios Del panteón vudú No sea otro mago ¿Sabes? Que sea algo más Y lo más lógico Es que me suena Que sea un guardián Por Lo que decían O podría ser Un asesina Tal vez No lo descarto ¿Te imaginas Que Bali sea un asesino Con arco? No sé yo Vamos a leer ¿Qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? Yo la verdad Llevo esperando El emperador de Jade Desde que comencé en Smite Lancelot Magui Y mamá Bridget Los espero Desde que introdujeron Sus panteones Ok Tiene sentido Entonces Shiva Guardian ¿No? ¿Shiva Guardian? Puede ser Tampoco lo descarto Si saliera Mordret Le tendrían Que sacar Una skin De norteño Por lo de Bueno No Es que sus papás Eran los norteños Porque era hijo De Morgana Y del rey Arturo ¿Cuándo sale La milf Señora de Lore? Para cuando termine El juego Va a ser Último Dios Sería mejor Que sea jungla Para que Le parta La madre Al Zamedi Mira Zeus XD What? No creo que El emperador Sea mago Porque siempre Se le representa Como una persona Algo tonta Y los magos Suelen ser sabios Si pero yo creo Que no por eso Quien sabe La verdad es que No sé mucho Del emperador de Jade O sea Sé Sé que existía El emperador de Jade Pero no sé muy bien Su historia Bueno Pues bueno gente Yo creo que Eso serían Los nuevos dioses Creo que Sabemos perfectamente Cuáles van a ser todos Esta vez No creo que Nos den una sorpresa Ni nada de eso Me hubiera gustado Ver Algún nuevo dios También Del panteón Lovecraftiano Pero ellos dijeron Que ya no Vivan a sacar Nuevos dioses De ese panteón Que solo lo querían Dejar en Cthulhu Así que pues bueno Me como una putísima mierda Pero oye A ver que sacan Espero y me sorprendan Y sean dioses Que me gusten un montón Venga Vamos a ver El siguiente tráiler A ver Esto es el nuevo mapa De conquista Darmanic era Lamias Oyuantis Los hombres escorpión Siguen estando Las torres Me gustan las nuevas torres Me gusta que conservaron El vitral de Kutum Shiva Vale Ok Va a ser un nuevo mapa Pero con temática Con temática Hindu ¿Sabes? Hay quienes dicen Que el cazador Sería Robin Hood No, no creo Porque cuando sale En el tráiler Sale un rayo de luz Del cielo Y claramente Va con la Descripción De Balin ¿Cuál fue el último Dios del panteón Maya? Siento que es Bastante olvidado Estos últimos seasons Ah El último panteón Maya fue Camasots Y yo siempre He dicho Me gustaría ver Un nuevo dios Maya No ha habido Un nuevo dios Maya Desde el año 2016 Creo 2016 o 2018 Uno de esos dos Yo creo que Ya es hora De que haya Un nuevo Dios del panteón Maya Me gusta Me gusta esto Es un nuevo NPC de la jungla Un nuevo Enemigo de la jungla Esto es Esto es El escorpión Pero con una nueva skin El escorpión Pero con una nueva skin Bueno De hecho Este creo que Es el Esta va a ser La del Bufo morado ¿No? Y el otro Que sale Este es El del Bufo El verde El del Guardián La nueva torre Me gusta Me gusta Que conservaron El vitral De Cthulhu Ese vitral Me gusta mucho La verdad Me gusta ese vitral Se me hace muy bonito Y pues eso Poco más Ahora tiene temática Hindu Ok 2016 Desde el 2016 No han sacado Un nuevo dios Del panteón Maya O sea Esas son mamadas Cabrón Skyrim Tenemos panteón Maya Ok El nuevo mapa De conquista Y quiero ver El mapa De Slash ¿Saben si lo mostraron En el directo Más a detalle? El nuevo mapa De Slash Sabía que iba a ser Maya Y egipcio Del otro lado Esta es la parte Maya Va a ser Pirámide Contra pirámide ¿Qué es esto? No ¿Qué le hicieron a Pophis? Lo nerfearon Banda A Pophis chiquito Me gusta porque es Un Un monstruo De la jungla Como egipcia O sea Un monstruo De la mitología egipcia Que es un hombre serpiente Y Atrás Hay Hombres jaguar Que son de la mitología Maya Ah mira Ahí está Pophis Vale A Pophis llega ahí Mi pan A Pophis Ah Tuvo hijos Es el hijo de A Pophis Me gusta el A Pophis Chiquito Se me hace muy tierno Guarden el clip Para la sorpresa Cuando lo vea ¿Qué? Ay Perdón Lo adelanté Culpa mía Culpa mía Ok Las torres egipcias ¿Qué es eso? Oye Pero que bonito Es que Tzalcoatl What? Me gustó Esa cosa Del final Esta cosa Me gustó Se ve bonita Me atrevería a decir Que es mi NPC Favorito Ahora Se que me dan miedo Las aves Pero por alguna razón Me gusta Se ve imponente El 25 sale Maratón de Slash ¿Sí? ¿Por qué no? Madre mía Mira que sorpresa Sale de lona La tier 5 De Kukulkan Esta cosa Me gusta Esta cosa Me gusta Mira Siempre lo he dicho Mi modo de juego Favorito Es Clash Posiblemente me guste Si es una combinación De Clash Y Siegue Seguramente me guste Mucho el Slash De momento Lo que he visto El mapa me gusta Un montón O sea Me encanta la temática Maya Y la temática Egipcia También está bastante bien No es de mis favoritas Pero está bastante bien Pero la temática Maya Me gusta Y este NPC Este monstruo De la jungla No sé Puede ser un monstruo De la jungla O puede que sea Como el La nueva cosa Esta que saca Los monstruos Estos de asedio Este Puede que sea eso O puede que esto Sea el monstruo De asedio Puede ser Es el titán Fenrir De lado maya Ah es el titán De lado maya Ah amigo Si A ver Y el titán De lado egipcio Sale Es Apophis No Apophis No es el titán De lado egipcio No sale el titán De lado egipcio ¿Verdad? Está entre los dos Fénixes Ah si cierto Está entre los dos Fénixes Tienes razón Gracias Que bueno Gracias Ah pues es el titán Me gusta el titán El titán Está de puta madre Ahora quiero ver El titán De lado egipcio Como es Pero el titán De lado maya Me gusta Está de putísima madre Está bien diseñado De hecho Alguien puso ahí Esa madre Se parece a un quetzal De la prehistoria Animal Nombrado así Por quetzalcoatl Exacto Está bastante chulo Está bastante chulo Esto es mi favorito El titán egipcio Es el que hay En Clash Actualmente Ah vale Bueno Pensé que solo habrían Currado un poco más Bueno ni pedo Oye pues El mapa de Slash Me gustó Ya veremos como es después Pero de momento Me gustó Estoy más hypeado Por el mapa de Slash Que por el de Conquista Vale gente De casualidad Alguien sabe Si mostraron El mapa más a detalle En el directo Porque es que No vi el directo Smite Smite Moshi moshi This is this Va a dar pena Darle la madre Uden Si 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 Chale Quiero ver como de rojo Vamos a ver si mostraron El mapa Es este No Estos son Cambios Nuevas skins Acá Este es el nuevo mapa Este es el nuevo mapa De conquista Oh Aquí está Quiero ver esto Fenrir cubrió la cuenta De videos Para subir a youtube Con estas reacciones O sea La verdad es que si Igual y lo junto Todo en uno mismo No se No se que vaya a ser Igual y lo junto Todo en uno mismo O separo solo Lo de la reacción De los dioses En uno Y lo de los mapas En otro Es terminando Es al final Vale Es esto Es esto Este Vamos a Regresar Estos son Completamente Nuevos No Ah no Si este es el mapa De Slash Vale vale Si es este Si es este Este Pero quiero ver Como por donde Comienza Va Por acá Y traerlos En una Unica Experiencia Que se ve En la parte de arriba No Bueno Ustedes lo ven En la parte de Bueno En la esquina Superior derecha Del video Se ve el mapa Veo Mucho lugar abierto O sea veo A ver Son dos líneas Se ve La típica zona De en medio Y se ve Que a los lados Hay como dos Nuevos voces De la jungla Algo así Pero va a haber Más jungla Va a haber Más jungla Que en Clash No mames Si es ciegue Con la temática De Clash Ya lo había dicho De chiste No es verdad Ellos lo dijeron Que iba a ser Una combinación De Clash Con la siegue Son los Jaggernauts Ah los Jaggernauts Son los de los lados Me gusta el que Cargaron a los Hombres Jaguar Que es algo Muy bonito De Lore Maya Esas son Hombres Llena Me parece Que eso es Del panteón egipcio En el medio Va a haber un red Me imagino Que va a ser Lo mismo Después de 10 minutos El red Desaparece Aparece el Apophis El titán Del lado Maya Es bellísimo El titán Del lado Maya Es mi titán Favorito Las cosas Las cosas De los lados Son sus Spawns Fenrir ¿Un cosplay Cosplay De Slash Cuando salga El mapa Cosplay ¿Cómo que cosplay? No me pongo Cosplayer De un mapa El guajolote Macías Si es cierto Se parece Al guajolote Macías Amol 3 El nuevo Orden Titan Que es El Ketzelbird Muchos Updates A los Mónsters Across El mapa Tenemos Hyenas Y baboons De la Clash Ellos Han tenido Texture Model El nuevo Trabajo El nuevo Trabajo El nuevo Es el mismo Ah mira La estatua De Decent Efectivamente Trabajo Tenemos Un Trabajo Trabajo Que Usen El Trabajo Haino Pero Un Trabajo El Trabajo Trabajo Tenemos Un Trabajo El Trabajo el de la Clash de ahorita el titán egipcio pues va a estar bien creo que va a estar chido espero y me guste la verdad, o sea, tengo ganas de que me guste tiene pinta de que me va a gustar el nuevo mapa el nuevo modo por así decirlo vale, van a sacar los los cosas están de serio pero los juggernauts como mecánico son todavía una parte muy activa de esta mapa así que, realmente, lo que tienes aquí son dos lanes tienes jungle buffs en las posiciones más tradicionales alrededor de la mapa tienes campos de juggernaut que puedes cerrar para spawnar nuevos juggernauts no podrás spawnar juggernauts a través de matar a minions y tienes un Apophis como un final boss un boss de fuego gigante que proporciona un boss de fuego gigante aquí son los juggernauts son los juggernauts los juggernauts de juggernaut relacionados con Apophis matando a uno se puede ver como te mataste a un juggernaut el juggernaut matando a esa cosa ah, vale ahora este es el juggernaut vale, estoy conservando el portal de la siega ah, amigo esto está bien ahora, si tienes dos juggernauts vale, esto está bien porque ahora hay dos portales diferentes por si tienes dos juggernauts que luego puedes tener dos juggernauts al mismo tiempo y lo que sucedía en la siega normal es que si te metías al portal te enviaba al que estuviera más cerca del fénix del fénix enemigo y pues había uno de un lado del otro pues no podías decidir si querías tal vez irte al juggernaut del otro lado para hacer un poquito de split push y ahora va a salir un portal del lado de cada línea y si tienes dos juggernauts uno en cada línea puedes decidir a cuál irte eso está bien eso es un buen cambio es una buena mejora instante así que en vez tendrás un viaje rápido oh, no, 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 no Ganesh estaba preparado para alterarte Ganesh estaba esperando para que te deshacen para que te deshacen los hacks los hacks de damage infinitos los hacks dispacharon rápidamente así que hay muchos cambios en este mapa en muchos lugares como Clumsy ahhh el guitarrista el guitarrista de era el de ACDC si, ¿no? no, era el de de los Guns and Roses joder, no sé ni de qué bandera creo que era de Guns and Roses yo jalo, ¿eh? cosplay de Slash suena una buena idea Lucario la verdad me gustaba me gustaba el otro modelo del del Juggernaut el el reptil este mamado me gustaba más que la serpiente este vale imagino que aquí después de cierto tiempo sale Apophis los los gansos los gansos rosas vale los titanes de asedio spawnean uno primero de un lado y ya después se spawnean del otro lado no spawnean al mismo tiempo el single wall versus el double wall se spawne uno a la vez así que tu equipo tiene tiempo para rotar tomarlas luego rotar tomarlas tomarlas luego es un tipo de anti-snowball que permite realmente como la mapa se mueve con los jugadores siempre trae la vuelta creo que muchas de las maneras hemos trabajado con estas mecánicas en Slash ayuda a mitigar esos problemas eso si lo hicieron más rápido porque este camina más rápido el otro caminaba más lento el otro titán de asedio lo que me va a comer la cabeza saben que va a ser ah mira parece que el juggernaut aparece en diferentes puntos de la jungla ah parece puede aparecer en cualquier punto de la jungla bueno de esos cuatro o sea puede aparecer arriba abajo o a los lados bueno me parece que ya vimos todo lo que teníamos que ver me gustó me gustó la verdad me gustó me gustó el mapa me gustó la temática del mapa está bastante guapo este el titán del panteón maya es brutal es lo que más me gustó de este mapa es mi titán favorito de ahora en adelante este y pues a ver qué tal se juega espero y sea divertido y esperemos si suba la cantidad de gente que juega este modo de juego porque las ciegas no las jugaba ni cristo había muy poca gente jugando ciegue y pues por eso las juntaron con la clash a ver si así ya hay más gente que juega las pues el slash y pues eso espero y me gusta mucho Pender si te fijas parece como si estuvieran construyendo la pirámide si eso me gustó es un buen detalle que la pirámide egipcia se ve como si la estuvieran construyendo porque tiene sentido que era esa época en la que apenas estaban construyendo las pirámides también spawnean otros atrás del todo a mi me gusta jugar mucho asedio el asedio también me gusta pero siento que los respawns en asedio a veces no son muy justos porque a veces vas como a 10 minutos de la partida y te dan 40 segundos de respawn yo solo espero al shiba para poder bailar pues eso eso sería eso es lo que viene siendo slash amigos míos si están viendo esto en youtube no sé cómo voy a resubirlo igual y lo separo voy a cortar tal vez lo de los nuevos mapas lo pongo en un video y lo de los nuevos dioses lo pongo en otro si lo están viendo pues muchísimas gracias por haberlo visto y pues recuerden apoyar al canal dejando su like para traer más contenido de smite y nos vemos en la próxima bye bye bye